Muchas gracias por venir. Aquí estamos en plena tarea porque terminamos de recepcionar todos los dibujos del concurso del dibujo cooperativo, donde se realiza todos los años. Y este año está sobre la temática de la interpretación que han tenido los alumnos de quinto grado de las energías renovables. Bueno, estamos en pleno trabajo aquí con Graciela Yerdi, que es la presidenta del Consejo Escolar, con Estela Ilvento, que es la inspectora distrital, César Larrude, que es el director de Cultura, y por la cooperativa Ricardo Calderones. Y yo como presidente. Bueno, como ustedes ven, estamos en plena tarea. La forma de realizar el trabajo se hace en el frente donde está el dibujo y las explicaciones. No tiene el nombre del colegio donde procede el dibujo, los alumnos que lo han hecho, y atrás están tapados. Y nosotros nos damos vuelta a la hoja para que sea todo muy transparente. Y cuando terminamos la elección, ahí damos vuelta y nosotros mismos nos enteramos quién fue el ganador y elegido. Así que yo le daría la palabra a los otros representantes que están eligiendo, no sé si César o Estela, para explicar un poquito lo que estamos haciendo. Sí, nosotros desde Educación, más que agradecidos a la cooperativa por esta propuesta hacia los chicos de Salto, del nivel primario, de quinto año, estamos trabajando con estos dibujos donde los chicos han agregado este año un texto explicativo. y fomenta esto el trabajo en equipo, la cooperación, porque está integrado por tres alumnos, además un proceso de conceptualización sobre lo que significan las energías renovables y la puesta en producción artística. Así que bueno, miramos todo, miramos qué nos dice ese mensaje, miramos si está bien el concepto de lo que significan las energías renovables y bueno, es un trabajo minucioso el que estamos haciendo, pero bueno, es para beneficio de los chicos y para las escuelas que van a ganar estos premios que la cooperativa les ofrece. Bueno, yo quiero agradecer a la cooperativa, no solamente por este proyecto, sino por todos los proyectos que están llevando a cabo y que nos incluyen siempre a la comunidad educativa de Salto. En esta oportunidad están contempladas todas las escuelas, ya pudimos incluir a todas, así que bueno, estamos haciendo este minucioso trabajo, porque realmente es arduo, pero es muy lindo, es muy lindo y bueno, hay producciones hermosas, todas son lindas, así que bueno, trataremos de hacer lo mejor posible la tarea. Bueno, yo también quiero agradecer enormemente a la cooperativa eléctrica y a toda la gente de la cooperativa por confiar una vez, un año más en nosotros para esta difícil tarea que es evaluar arte, evaluar una expresión artística. Tenemos muchísimo trabajo porque por suerte se han presentado muchísimos grupos y bueno, estamos en esto en plena tarea y tenemos para un ratito más porque por suerte, como decía, hay muchos trabajos y con muy buenas técnicas, muy bien desarrollado en muchos casos lo que pide el concurso, así que muy contentos de estar aquí en esta mesa compartiendo con ellos también. ¡Gracias!